La Mareña Sentado sereno, mirando hacia el cielo Viví mucho tiempo con carencias, recuerdo Nadie me tendía la mano, de veras batallé De niño limpiaba los corrales de vacas Barriaba el ganado, jalaba el arado Un tractor de modelo viejo, también manejé Sopa de tortilla, misaba en hornilla A veces no comía, mucha hambre tenía Hasta que entrarle al negocio, inevitable fue Hoy estoy en la silla ordenando desde esta silla Con todo protejo el terreno, pues la plaza es mía Peldaño, peldaño, he subido al puesto, me he ganado Se oye fácil, pero solo Dios sabe por lo que ha pasado Ya tengo mis años, pero viejo los cerros Mientras esté vivo, seguir en el ruedo No quiero que diga a mi gente, que les fallé Siempre estoy alerta, ante cualquier pendiente Si algo sucede, me acciono en caliente El patrón de los capos soy yo, los protegeré Me despido con la espada bajada y sombrero de lado Rodeado, rodeado de mis gatilleros Que nunca se han rajado Peldaño, peldaño, he subido al puesto, me he ganado Se oye fácil, pero solo Dios sabe por lo que yo he pasado Se oye fácil, pero solo Dios sabe por lo que yo he pasado